Presentamos el MOOC, Ética de la Investigación Científica. Domingo Fernández Agis, autor de este curso online, es profesor de la Universidad de La Laguna, especializado en la confluencia e interacción entre la ética ecológica, la bioética y la biopolítica. Durante años, ha investigado todo lo relativo al desarrollo y aplicaciones actuales del conocimiento científico. Este curso está pensado para ti si tienes interés en conocer los diferentes aspectos que inciden sobre la ética de la investigación científica. A través de los vídeos y materiales didácticos del curso, aprenderás qué es la ética de la investigación científica, su objeto, los métodos empleados, los aspectos financieros, la evaluación de los resultados de investigación y sus aplicaciones. Es difícil encontrar un tema que posea mayor relevancia y actualidad. Por ello, este curso debería interesar a cualquier persona que desee tener un conocimiento más amplio de estas cuestiones, que constituyen aspectos clave de la realidad social contemporánea. Por otra parte, quienes se dedican profesionalmente a tareas relacionadas con la investigación científica, encontrarán en este curso informaciones y reflexiones que pueden ayudarles a lograr un enfoque más completo y coherente en su campo de acción. Para realizar este curso, solo necesitas un ordenador con conexión a Internet. Si estás interesado, pulse el botón Inscríbete en esta web y completa el formulario de inscripción.